¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FACMA. Cuando utilizamos mail para redactar correos, tenemos la posibilidad de guardar en cualquier momento ese correo que tenemos empezado, tenemos a medias, como borrador. Si cerramos, mail nos ofrece la posibilidad de guardarlo o no guardarlo, ¿de acuerdo? Para continuar posteriormente y realizar el envío. Mientras redactamos un correo, mail va a ir haciendo copias de seguridad temporales. En este caso, si fuéramos escribiendo un informe, pues mail llegaría un momento en que nos guardaría una copia automática del borrador hasta ese determinado punto. En el caso de que se nos cierre la aplicación y perdamos ese borrador, o en el caso de que cerrando la ventana automáticamente le demos a no guardar, observaremos que los borradores desaparecen automáticamente y no tenemos posibilidad de recuperar ese escrito. Con lo cual, si es un escrito extenso o es un informe, tendremos que volver a reescribirlo. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo, en la gran mayoría de los casos, podemos recuperar este borrador, aunque en este momento, en la sidebar, no tengamos nada. Bien, lo primero que vamos a hacer es acudir a la carpeta de nuestro usuario. Para ello, accedemos a nuestro disco duro, usuarios y localizamos la carpeta de nuestro usuario. Bien, en Lion y en la futura versión Mountain Lion, observamos que la carpeta librería está desaparecida. ¿De acuerdo? En anteriores versiones sí que tenemos la carpeta de librería y podíamos acceder a través de ahí a ciertas opciones. Bien, en este caso, como podéis ver, no tenemos acceso a esa carpeta. ¿Cómo podemos mostrar otra vez esa carpeta como hacíamos en el Snowbleo para versiones anteriores? Pues utilizando un comando. Comando que os adjunto en el artículo o en las notas. Bien, como podemos ver, aquí tenemos el comando que ahora mismo estaría diciéndole que la carpeta librería no esté oculta. Si quisiéramos ocultarla, también os adjunto el comando. Sería el mismo comando, pero quitamos el no para así volver a ocultar la carpeta. Bien, si queréis escribir el comando vosotros mismos, ¿de acuerdo? No queréis utilizar la opción de pegar. Escribimos todo igual, ¿de acuerdo? Muchos tendréis problemas con este símbolo. Así que, para hacer ese símbolo, utilizar la tecla Alt y la Ñ. ¿De acuerdo? Procedemos. Hacemos clic en Enter y si nos fijamos de nuevo en nuestra carpeta de usuario, tenemos aquí nuestra antigua carpeta librería, otra vez visible, para poder trabajar con todo lo que encontramos dentro. Bien, y ahí es donde tenemos que acudir. Librería y en librería vamos a buscar la carpeta Mail. Mail, accedemos y observaremos que por cada cuenta que tenemos, tenemos unas carpetas, unos directorios, que nos indican de qué cuenta estamos tratando. Es decir, que nosotros si estamos escribiendo un correo desde una cuenta determinada de Gmail, de Hotmail, de iCloud, pues lo que tendremos que hacer es localizarla. Bien, en este caso, abrimos esta carpeta y nos encontramos con todos los buzones. Uno de ellos es el de Draft, que es Borradores. Lo abrimos y nos encontramos con unas carpetas. La que tiene la numeración, la volvemos a abrir y así hasta llegar a los datos y encontrarnos con esta opción. Bueno, podemos tener más o menos números, veis que hay unas carpetas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Estos son unas carpetas temporales que se crean. Y nosotros en estas carpetas, podemos buscar por fecha a ver cuándo se ha creado para localizar. Abrimos y nos encontramos que hay una carpeta Message. Y si abrimos, como podéis ver, tenemos borradores parciales que, si observamos, no se encuentran en Mail, pero sí que están esos archivos temporales, esas copias parciales que se han ido haciendo, las obtendremos directamente a través de la librería de la carpeta Mail. Podremos abrir con vista rápida para echar un ojo y ver en qué punto nos habíamos quedado y si este borrador nos sirve o no nos sirve para la información que queremos recuperar, ¿de acuerdo? Y como podéis observar, están numerados, con lo cual el número más alto será el borrador más reciente, ¿de acuerdo? Podemos examinar y utilizar la opción para abrirlo con Mail. Con lo cual, ya habríamos recuperado la información para enviar, reenviar o realizar un guardado de este borrador. Bien, como podéis ver, es una forma sencilla que en muchas ocasiones nos salvará de haber realizado un informe, un escrito y haberlo perdido por no guardar o porque hemos sufrido un cierre inesperado o se nos ha apagado el equipo. De esta manera, pues en un porcentaje bastante elevado, vamos a poder recuperar cualquier borrador desde cualquier cuenta que tengamos configurada en Mail, simplemente buscando su puzón. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.